Buenas noches, bienvenidos a Factores de Poder en este cierre de Semana Noticiosa. Hoy vamos a analizar todo lo que ha resultado de las declaraciones que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio en la frontera entre Venezuela y Colombia, específicamente en Cúcuta, en donde en resumidas cuentas ha hablado de la importancia o de la necesidad de una intervención humanitaria o militar en Venezuela. Esto trajo como consecuencia un comunicado del Grupo de Lima, por cierto, comunicado que no firmaron todos los países que conforman el Grupo de Lima, Colombia y Panamá se abstuvieron, pero en el comunicado se mostraron contrarios a esta posibilidad y a esta posición de Luis Almagro. Dos declaraciones de la oposición venezolana o de dirigentes, voceros de la oposición venezolana, llamaron la atención. Una de ellas, por cierto, la de Luis Florido, que habló acerca de que la declaración de Almagro había traído como consecuencia la división de países que sistemáticamente han venido apoyando al pueblo venezolano. Y recordó que 11 del Grupo de Lima que conforman el núcleo duro de la OEA contra Maduro. Reflexión, ustedes nos piden unidad venezolano, pero para lograr salir de Nicolás Maduro, ustedes deben mantenerse unidos. Este tuit, esta declaración de Luis Florido, trajo como consecuencia, señores, la presión para que el Partido Voluntad Popular excluyera de sus filas a Luis Florido. A pesar de que Luis Florido declara el día viernes que él renunció a Voluntad Popular, la verdad es que por presión de las bases del partido y de dirigentes del Partido Voluntad Popular, Luis Florido queda fuera del partido que encabeza Leopoldo López. Otra declaración durante la semana, bueno, levantó muchísimas, muchísimas expectativas y muchísimas respuestas, muchísima controversia. Se trata de lo que dijo el excandidato presidencial Henry Falcón acerca de lo que sería una intervención militar. Vamos a ver en pantalla lo que dijo Henry Falcón acerca de una intervención militar. En pantalla tienen ustedes la declaración que dio Henry Falcón acerca de una posible invasión. Dijo, una invasión es una situación de caos que convertiría a Venezuela en un infierno. Es muy fácil estar desde afuera cómodo y seguro, mandar a intervenir militarmente el país. Las bombas no distinguen quién es opositor o quién es oficialista. Dice también Henry Falcón, así como nosotros, la comunidad internacional apuesta por una salida democrática, pacífica en el país. No se puede seguir convocando irresponsablemente al colapso, a que no exista gobernabilidad y por ende una estabilidad futura en el país. Bueno, es el discurso también del oficialismo. Este discurso del candidato, ex candidato presidencial Henry Falcón es el mismo del oficialismo acerca de lo que sería una invasión en Venezuela, una invasión, una intervención, que son dos palabras diferentes. Las encuestas más serias en Venezuela, estoy hablando por ejemplo de meganálisis, apuntan a que la mayoría de los venezolanos, estoy hablando de más del 80%, está de acuerdo con que haya una intervención en Venezuela, debido a que no hay forma que el ciudadano común se defienda de lo que está ocurriendo adentro de Venezuela, del caos, de la falta de medicinas, el hambre, etc. Vamos a conversar acerca de todos estos puntos de vista sobre una posible intervención con el analista político Ivo Hernández. Él además es docente de la Universidad de Münster en Alemania. Lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Ivo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un cordial saludo. Ivo, esta posición de Henry Falcón, que es la misma posición del oficialismo, el sembrar terror acerca de lo que sería una intervención o una intervención humanitaria. Esto es así de cierto y la verdad es que decidimos que estuvieras con nosotros en nuestro programa semanal aquí en CB24 porque hiciste un análisis, la verdad, muy coherente y muy lógico en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que el señor Falcón está hablando de cosas que no sabe. El derecho internacional convoca a una posibilidad de intervención. Él habló de una intervención militar. Eso hasta nadie lo había dicho. Lo dijo él y después lo dijo el señor Zapatero. Pero realmente de lo que se está hablando es una intervención humanitaria. Esto en razón del drama que se está viviendo en Venezuela en los últimos años. Un drama que es tangible y medible a pesar de que el régimen guarda muy bien las cifras de la tragedia que se está viviendo. Pero el punto es que el derecho internacional usualmente habla de dos términos para justificar una intervención de países o de estados sobre otro estado. Y esto es la masacre o el genocidio. Tendríamos entonces que afinar los términos de lo que está pasando en Venezuela sobre si es masacre lo que está pasando o si es genocidio. A partir de qué momento entonces empezamos a considerar la muerte masiva de venezolanos. Y una muerte artificial porque esto está logrado de una manera deliberada. A ver en qué momento entonces podríamos hablar que se estaría dando un genocidio sobre la población. Hay que entender algo muy importante. Es artificial porque son varias a las ONGs y varios de los gobiernos que ya se han pronunciado queriéndole dar a los venezolanos ayuda en medicinas, ayuda en comida que no tienen y este régimen definitivamente lo ha negado. Eso coloca a la crisis como una crisis terrible y a la vez artificial. Ivo, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch dice que no hay genocidio en Venezuela. Dice aunque la cosa está muy grave no hay genocidio. ¿En qué punto y quién decide lo que es un genocidio y lo que no es? Bueno, eso es una cosa sumamente importante y tiene que definirse ya hemisféricamente. Venezuela es un país atravesado por fuerzas globales del mal. Allí está activo el narcotráfico, está activo el terrorismo islámico. Son fuerzas con las cuales ningún país por sí mismo, no hablemos de Venezuela, ni siquiera los países europeos pueden contra esas fuerzas y por eso se asocian. La solución al problema venezolano ya dejó de ser nacional y tiene que ser regional. Esto está convocando a las fuerzas activas del hemisferio a buscar una solución. Este régimen no tiene ninguna intención de salir por esas elecciones artificiales a las que convoca y que permanentemente hace una especie de parapeto o de alguna especie de teatro para que sucedan. Eso no es la manera para que Venezuela llegue a un cambio y lo saben muy bien los actores que están pidiendo ser representantes. Venezuela está en este momento en una crisis humanitaria, eso es innegable, en una crisis alimenticia, eso es innegable, en una crisis médica y esto tanto porque muchos médicos se han ido, los pocos que quedan no tienen medicinas para trabajar y Venezuela está en este momento en una crisis, por qué no decirlo, de representación política. La situación es sumamente compleja y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre porque hay síndromes médicos como el famoso síndrome de policarencia infantil llamado Quasiorcor, una cosa espantosa que sólo se ha visto en algunos países africanos y que algunos nutricionistas han empezado a denunciar en Venezuela. Bueno, hay epidemia de tuberculosis, algo que estaba erradicado pues hace décadas, ya la epidemia está en todo el estado Zulia y va por el estado Lara y se está expandiendo y no hay forma de combatirla. Esa es una de las enfermedades gravísimas que ya no existían en Venezuela. Y vos, ¿qué tipo de intervenciones hay? Porque estamos hablando de que hay un discurso por parte de un sector de la oposición que ha sido el mismo sector que se ha sentado a dialogar con el gobierno. ¿Qué coincide con el discurso del gobierno acerca de que habrá bombas, de que la población va a quedar diezmada? Algo como Hiroshima, pues y eso es lo que le tratan de traer en imágenes a la cabeza. ¿Qué tipo de intervenciones podría haber? Sí, lo primero es entender que la norma se ha venido modificando desde los años 70. Aquí hay una cosa muy importante, la praxis va modificando la norma. Eso es una cosa muy importante. En la medida en que se van dando casos nuevos, casos que no tienen precedentes, eso empieza a obligar a que los legisladores regionales, mundiales, empiecen a considerar posibilidades nuevas. Venezuela, repetimos, es una cosa absolutamente novedosa, en el peor sentido de la palabra, y que tiene que convocar primeramente a la voluntad de cambio, que se requiera un cambio, que haya una presión para que el país tenga que cambiar. Y ahí es donde van a intervenir los distintos gobiernos. No vamos a pasar de uno a cien en un solo paso. Esas fantasías de Vietnam es la fantasía clásica de la izquierda de los 60, que juega con esa especie de película de Rambo que no tiene ningún asidero con la realidad. Aquí se trata de pasos uno a uno, en donde como una especie de serpiente boa constrictor va a ir comprimiendo a ese régimen para sacarlo de donde está y para llevarlo a la luz de la ley, de la ley internacional y de la ley de los países que se manejan en democracia. Ese era el espíritu de la Carta Democrática del 2001. Lo que pasa es que ya la gente se le olvidó y muchos lo han manipulado. Esa es la garantía. Las democracias se tienen que ayudar entre ellas porque las no democracias se ayudan permanentemente. Este régimen venezolano está siendo asesorado por Cuba, está siendo asesorado por Turquía, está siendo asesorado por Rusia, está siendo asesorado por China. Entonces, ¿por qué no pueden las democracias convocar sus fuerzas unirse por el bien y decir lo que está pasando en Venezuela? Es una tragedia que clama ante los ojos de Dios y tenemos que cambiarla. Estamos viendo, tú lo dijiste muy bien, enfermedades que ya no existen en el hemisferio. Estamos hablando de marasmo, de caquexia, niños que se están muriendo. Toda la población vulnerable está a riesgo. Por arriba y por debajo, los niños y los ancianos, los enfermos crónicos. La tragedia no tiene números porque no dejan salir los números, pero nos estamos en este momento asombrando en lo que estamos viendo. Y además, un punto aparte, el fenómeno migratorio, que va a causar un caos, ya lo está haciendo, tanto en Colombia, con esa permanente migración de personas que van o bien a Colombia o pasando a Perú y a Ecuador, o bien en Brasil. Y recordemos, Brasil en este momento con una recesión económica espantosa luego del desastre de la administración Lula y Rousseff. Así que la situación en Latinoamérica amerita lupa y amerita acción pronta. Brasil va a unas elecciones, seguramente después de eso veremos unas decisiones más concretas, pero hay que moverse rápido porque lo que está pasando en Venezuela, con esas decisiones económicas, no va a ser sino aumentar. Eso está claro para cualquier persona que siga el desenvolvimiento de la tragedia venezolana. Bueno, justo con Brasil, hoy, el viernes, el presidente Maduro llegó a unas negociaciones, a unos acuerdos con la gobernadora de Roraima, que es el estado a donde llegan los venezolanos que cruzan caminando la frontera. Y ahí se habló de la repatriación de los venezolanos precisamente porque esto del éxodo le ha hecho mucho daño a la imagen del régimen de Nicolás Maduro. Esa pregunta, ahí te me adelantaste, Ivo, no van a reaccionar los países que están siendo afectados por el éxodo, porque por muy generosos que sean, la situación social, la situación sanitaria en los países por los que cruzan los venezolanos está siendo muy afectada. La cifra que yo manejo es de 2,3 millones en los últimos dos años, más o menos año y medio. Eso es casi casi el 10% de la población venezolana. Eso no lo puede soportar ningún país. Eso no lo soportó Europa y por eso toda la crisis que estamos viendo en muchos gobiernos por los refugiados que venían del norte de África y de Siria. Lo que está produciendo Venezuela es un recalentamiento de las economías regionales muy fuerte y que por supuesto va a tener que traer reacción. Lo dijimos, Brasil va a unas elecciones, en época preelectoral es poco probable que haya pronunciamientos, pero después que pasen las elecciones seguramente lo habla. Y ya en Colombia lo está viendo. Esas no firmas, esas no adhesiones a ciertas decisiones diplomáticas indican que el país lo está pensando porque es el país que está al lado y es el país cuyo puente comunicador entre San Antonio del Tachira y Cúcuta está permanentemente lleno de personas que hacen vida yendo o saliendo del país. Es una tragedia humana lo de Venezuela que no tiene referentes históricos cercanos. No ha habido en el hemisferio una tragedia tan rápida, tan abrupta y tan fuerte creada artificialmente en ninguno de nuestros países. Justo Ivo iba a hacer esa pregunta y con esto quiero terminar. Porque hay un debate aquí en Miami donde hay exilio, por supuesto el exilio más importante es el exilio cubano, con el exilio venezolano porque los cubanos aseguran que la situación social, sanitaria en Cuba es la misma que en Venezuela. Y yo he visto imágenes de niños venezolanos, por cierto, en el programa que hago Miami los viernes mostramos un caso de un niño de 16 años que pesa lo que pesa un niño de 2 años. Yo ese tipo de casos no los vi nunca en Cuba que todo el mundo recibía de alguna manera las medicinas y la comida aunque fuera a través de la libreta esta de racionamiento. La verdad es que son dos regímenes que se han cuidado mucho de que se sepa realmente lo que sucede. No me atrevería yo a pronunciarme en el caso cubano que es una tragedia también enorme. Quizás el caso venezolano en donde se suma no solamente esta artificialidad para causar dolor sino además la torpeza propia de personas que no tienen ninguna preparación para manejar un país, para dirigir los destinos de un país, quizás eso pudiera ser el agravante. Lo que sí puedo decir, y esto ya lo dijo el secretario de la OEA Almagro, es que la tortura que se está aplicando a los presos venezolanos viene de inteligencia cubana y eso sí es probable y esa es la misma inteligencia que viene desde la Alemania comunista y que viene de la Unión Soviética ya extinta. Es decir, Venezuela es la última metástasis de ese feroz comunismo asesino que ya lleva 100 millones de muertos y que en este momento en Latinoamérica está causando tanto dolor. Bueno, muchísimas gracias Ivo Hernández por compartir con nosotros, con toda la audiencia de CB24 este análisis. Gracias. Gracias Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con la internacionalista Vilma Petrash acerca del papel de China en este conflicto. Ya regresamos. Regresamos con Factores de Poder y estoy acompañada por Vilma Petrash, internacionalista. Gracias Vilma por acompañarme. Gracias por invitarme. Bueno, un poco para explicar la región, es toda la región lo que tratamos de explicar en este programa, el futuro de la región y que lo que ocurre en un país definitivamente incide en el resto, sobre todo en América Latina. Vilma, el tema de Venezuela, fíjate. Yo primero quería preguntarte qué opinas tú de la declaración que dio Almagro y que ha causado tanto revuelo. Almagro dice que en Venezuela no se pueden resolver las cosas si no hay una intervención humanitaria. Pero es que mira, primero yo creo que él lo dijo muy claramente en su segunda intervención cuando dijo que no necesitaba explicarse. Yo creo que había sido muy claro lo que... Yo dudo que él esté propiamente pidiendo una intervención militar, pero una intervención humanitaria cuando un país literalmente está invadido, porque Venezuela ha sido un país ocupado, su soberanía destruida, un país que estaba prácticamente en escombros, donde su población está siendo expulsada producto de este horror humanitario que está viviendo prácticamente un holocausto del siglo XXI en una situación inédita que no se había visto en América Latina. Y evidentemente cuando tú ves que todas las opciones, digamos, internamente se exploraron también parte del proyecto destructor de este tipo de regímenes, que yo con mucha responsabilidad lo he llamado caquistocracias comunistas, porque son regímenes de personas sumamente perversas en el poder, en el ejercicio del poder, pero con una ideología de destrucción que es el comunismo. Pues evidentemente cuando un pueblo ya no tiene alternativas y se produce, oía tu entrevista anterior y él hablaba de casos de genocidio, yo le he puesto una etiqueta incluso más dramática, que es nacionicidio, el asesinato de una nación, es lo que estamos viendo en tiempo real. De un país que está desapareciendo. Totalmente, exactamente. El tema es que estamos viendo la desintegración de un país y esto tiene unos efectos desestabilizadores, Patricia, para el conjunto de la región. Yo creo que ninguna crisis que ha vivido el hemisferio tiene esta capacidad de desestabilizar. Ni la de Cuba. Ninguna, ninguna. Nunca se ha visto un país, porque acuérdate que, ¿cuál es la diferencia entre la Cuba, que también expulsó muchísima gente, y Venezuela? ¿Qué Venezuela tiene fronteras? Venezuela es Cuba con fronteras. En consecuencia, el comunismo está haciendo toda su labor de estrago, de destrucción. Permiando a todo. Claro, permeando a una población desesperada, que evidentemente va con todo lo que es el producto de una población sometida a hambruna, enfermedades, y en algunos casos también hemos visto infiltrados de las peores especies, porque sin duda han enviado individuos que son parte de estos que están haciendo el show de la vuelta, y también los delincuentes, como los del tren de Aragua, etcétera. Hemos visto, digamos, individuos que también son parte de ese proceso, pero también hay una estrategia, en mi opinión, de desestabilización. Porque date cuenta que estos individuos no han parado en su plan de desintegración de la República como la conocemos. Porque acuérdate que para ellos es desintegrar el orden burgués, y en consecuencia están literalmente generando todo un proceso de desestabilización que está tocando a países que además han estado en la mira de este proyecto caquistocrático comunista regional. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Colombia, pero ya hemos visto amenazas en otros países, pero Colombia específicamente siempre ha estado en la mira de este proyecto. Y ahora, en manos de Iván Duque, con la conducción de Iván Duque, ¿cómo va a ser eso? Claro, pero fíjate tú, y ahí vamos a poner un pequeño paréntesis, Iván Duque, gracias a Dios, ganó. Pero quedó en segundo lugar una opción con 8 millones de personas. Que está ahí. Que está ahí y está permanentemente al acecho. Es un país acechado. Exactamente. Entonces, evidentemente el país que está siendo tocado más directamente, en todos los aspectos, porque además la economía colombiana está sufriendo, la parte social, la parte sanitaria, el que ha recibido el flujo y además a los caminantes que transitan por Colombia para llegar a otros países. O sea, estamos viendo realmente que Colombia está siendo... Porque uno puede decir, bueno, pero Venezuela recibió 5 millones de colombianos en un periodo muy largo de tiempo. Pero cuando tú ves concentrado esta cantidad de seres humanos... No, pero era un país que tenía cómo recibirlos. Exactamente. Tenía una base económica, tenía trabajo, plataformas. Fuimos el país de mayor que, digamos, nivel de bienestar social en el hemisferio, con unos indicadores sociales altísimos, con una riqueza y una capacidad, digamos, de recibir a esa mano de obra y absorberla. Colombia no tiene ese potencial en este momento, todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de una situación como esta, tiene que ser lo que llaman, en términos de lo que ha sucedido históricamente con estas intervenciones humanitarias, que no siempre han sido afortunadas, Patricia, porque es la verdad. Esto tiene un costo. No es solamente quitar al dictador y a todo su régimen destructivo, sino también reconstruir a la nación. Y es la parte que puede ser sumamente difícil y costosa. Por eso algunas personas, y yo entre ellas me incluyo, porque evidentemente la desesperación del pueblo venezolano la sentimos todos nosotros. Primero necesitarías lo que llaman una coalición de los dispuestos, una coalición de voluntades políticas de estos gobiernos. Le llaman en inglés coalition of the willing. ¿Ok? Como ocurrió mutatis mutandi con la intervención, que a principio siempre tratan de acudir a un organismo internacional, y si el organismo internacional no les da la venia, porque hay que justificarlo ante sus parlamentos, ese tipo de intervenciones, acordémonos que los gobiernos que lo hacen no son gobiernos autoritarios, son gobiernos democráticos que tienen que rendir cuentas, tienen que destinar recursos, pero ya los están destinando de todas maneras a lidiar con este problema humanitario, que esta crisis que les explotó a todos. Que aparte que son recursos que van a un barril sin fondo, porque imagínate tener que atender esa cantidad de personas que vienen a las enfermas, vilmas, llegan enfermas, llegan con problemas de salud muy graves que hay que atenderlos, porque si no se convierten en epidemia. Y como tú misma lo dices, esto no es una cosa que se está parando, Patricia, la hemorragia sigue. La hemorragia de seres humanos desesperados que literalmente escapan del país para sobrevivir es lo que estamos viendo, porque cuando habías visto tú en América Latina, nosotros primero empezamos los venezolanos a salir por avión, luego salieron en buses, ahora salen a pie, ahora salen caminando y mueren en el camino muchos de ellos. Hay hasta sitios de personas que humanitariamente entierran a los que mueren, a los caminantes. Es una situación tan desesperante y desesperada que no se había visto en América Latina, que evidentemente lo que llama el secretario general es un llamado moral y a la conciencia, de la región. Porque la única manera de parar esto, si no lo entendieron, lo tienen que entender los gobiernos de la región, es quitando ese gobierno genocida que existe en Venezuela. Fíjate, vamos ahora entonces al comunicado del Grupo de Lima después de las declaraciones de Almagro. Bueno, mucha gente se sorprendió porque realmente el Grupo de Lima ha sido solidario con el pueblo venezolano y con la situación y ha sido muy crítico y muy firme. Bueno, de repente entonces suscribieron un comunicado en el que se apartaron de las declaraciones de Almagro. Este comunicado no lo firmaron Panamá y Colombia. Entonces uno se pone a revisar que mientras tanto está Nicolás Maduro viajando a China, haciendo convenios con China, convenios importantes. Entonces yo me puse a revisar la situación de estos países, del Grupo de Lima, por ejemplo, con China. Y todos tienen firmados convenios de los cuales depende de su economía, Vilma. Chile tiene un convenio firmado desde el 2006, Perú desde el 2010, Costa Rica desde el 2011. Recientemente en enero Macri de Argentina firmó un convenio cárnico pero millonario con China. Entonces uno se pregunta si China no levantó el teléfono y llamó a uno por uno y le dijo, mira, ¿qué pasó? Nosotros tenemos una relación económica porque además a mí me llaman la atención dos figuras que han sido tan importantes para que se internacionalice el conflicto venezolano que son Oscar Arias y Laura Chinchilla, ambos expresidentes de Costa Rica que han guardado silencio con respecto a esto. Bueno, han guardado silencio pero no porque estén de acuerdo con este grupo. Yo creo uno de los que primero advirtió que chavismo era equivalente al asesinato de una nación fue Oscar Arias, ¿te acuerdas? Y Chinchilla y todos estos expresidentes han sido muy importantes en denunciar el horror y la destrucción, la desintegración digamos de una nación y el desmantelamiento de la República de Venezuela. Mira, yo creo, tú tienes razón en muchos sentidos, acuérdate que China viene con una estrategia desde hace muchos años, en la medida que Estados Unidos ha acudido a una suerte de bilateralismo bastante crudo con sus relaciones con América Latina, que eso empezó desde esta administración, desde anteriores administraciones y en la administración Obama se vio claramente, nosotros no éramos prioridad, salvo países como Colombia, digamos países que eran vistos y México por supuesto, América Latina no era considerada una región prioritaria para los intereses de Estados Unidos, era como considerado cuando tú lo das por sentado, tú no te tienes que preocupar y como que no tomaron demasiado en serio lo que estaba pasando con estos regímenes comunistas, esta franquicia destructiva del comunismo que se estaba implantando con Estados mafiosos, porque esa es la combinación, por eso es que yo lo llamo caquistocracia, porque no quiero caer en lo que ha caído alguien como por ejemplo una persona que tú conoces, Carlos Sánchez Versaín, cuando ahora todo es la convención de Palermo y nada más y vamos a quitarle responsabilidad política, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, esto tiene una responsabilidad ideológica y política concreta, entonces yo creo que aquí hay que darle, en ese sentido hay que ser responsables y China por supuesto ha sido digamos en el proceso que Estados Unidos ha venido distanciándose de la región y acudiendo a básicamente y ahora más que nunca porque tenemos un gobierno que básicamente piensa en América primero y en sus relaciones básicamente bilaterales y en arreglar sus asuntos bilaterales y en de alguna manera salirse, terminar de salirse de los problemas del mundo que sienten que el mundo se ha aprovechado de los Estados Unidos porque diremos que ahorita estamos viviendo una etapa de nacionalismo aislacionista si se quiere que ha sido parte de la historia política de Estados Unidos, América Latina por el otro lado siempre había vivido con Estados Unidos una relación un tanto esquizofrénica, admirábamos a Estados Unidos pero le teníamos y teníamos hasta resistencia y resentimientos, mucho resentimiento que tiene que ver también con la imposición según la historia y política de América Latina lo cual en efecto en algunas ocasiones si ocurrió de formas de políticas y de gobierno y en algunos casos intervenciones muy directas para desestabilizar o lo que ha sido la historia obviamente de la región, esa etapa se superó pero América Latina siguió sufriendo de lo que podríamos llamar proteccionismo político Patricia, ¿qué pasa? China por el contrario tiene una estrategia global digamos, digamos que es económica y que no es impositiva, no quiere imponer valores, ellos le llaman crear un mundo multipolar, exacto, que por cierto que firmen los convenios con China tiene el proyecto estratégico que abarca más de 55 países de la ruta, la nueva ruta de la seda, un proyecto geopolítico y geoeconómico extraordinariamente amplio, ambicioso y muy efectivo y evidentemente en ese contexto ha firmado asociaciones estratégicas con países que tú lo mencionabas, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de esos países se le puede estar yendo de las manos, yo creo que sin duda saben que Venezuela está en una situación crítica, pero ellos son de los que van a decir, epa, no vamos más, ustedes no van a permitir que haya ninguna intervención y que Estados Unidos mucho menos se involucre directamente. Y yo creo que ahí es donde estarían las condiciones por las cuales estos países se deslindan. Se deslindan, pero al regreso, vamos a ir a un corte, y al regreso yo quiero que me hables, Bidme, de hasta dónde Estados Unidos va a permitir esto. Porque estamos hablando de China como un poder, pero Estados Unidos acaso que es cualquier cosa. Y en la región ya hay otros riesgos y otros peligros, por ejemplo, Nicaragua sobre Costa Rica. En Costa Rica se habla de que Nicaragua en cualquier momento puede invadir. Costa Rica no tiene ejército, pero tiene un convenio firmado con Estados Unidos, que si ocurre algo, Estados Unidos tiene que apoyarlo. Todas esas cosas están jugando un papel en este momento. Vamos a un corte y al regreso continuamos conversando con Vilma Petras. Muy bien. Regresamos con Factores de Poder y estamos conversando con Vilma Petras. El tema de la intervención, porque eso es, bueno, en Venezuela es una invasión, lo que hay de chinos, definitivamente, ¿no? Que ya hasta ha cambiado hasta la nomenclatura. Los letreros están en chino y en español. Hay una comunidad china que, bueno, que es la que manda en muchas circunstancias. Los empresarios chinos son los que tienen mayor privilegio. Pero yo me pregunto si Estados Unidos se va a quedar cruzado de brazos mientras China actúa, porque China está actuando y está expandiéndose. Mira, a mí me llama la atención que yo una de las primeras entrevistas que hice aquí en el programa que nosotros hemos hecho en tu plataforma, que se llama Fractur Global. No le estoy haciendo publicidad, pero si lo quieren ver. Vale la publicidad. Sí. Una analista llamado Joseph Humire, que es muy estudioso de estos temas y de los juegos estratégicos entre las potencias con respecto a estos temas que tienen que ver con América Latina, etc., y el terrorismo, me decía que no creía que se pudiera dar una intervención humanitaria por la presencia china y rusa. Y yo me acuerdo que yo le pregunté, bueno, pero entonces ¿qué le queda hacer a Estados Unidos? Y esa pregunta vamos a responderla aquí contigo. Mira, si el problema es que ya las potencias como China y Rusia, porque lo de la ruta de la seda no es un proyecto solamente chino. En realidad yo sí creo que hay una competencia global muy fuerte de estas potencias autoritarias que se están aprovechando, si se quiere, de las ideas capitalistas para expandir una forma de vida supuestamente que no va a pedir condiciones como que tengas democracia, respete los derechos humanos, etc., etc., sino que simplemente van a hacer comercio, van a hacer relaciones económicas, etc. Pero en realidad hay un proyecto de poder porque están instalando, inclusive propiciando, si se quiere, una forma, si se quiere, democracias autoritarias, llamémoslo de esa manera, o formas de gobierno donde se rompan los frenos y contrapesos de la democracia. Yo creo que si Estados Unidos, y esperemos que el presidente Trump no sea de esa, que se mantenga en la ruta democrática como corresponde a la primera potencia democrática del planeta y el modelo a seguir por todos nosotros, tendría que llegar a un acuerdo porque una de las claras evidencias es que si ellos están allí, ustedes van a permitir, o Estados Unidos va a permitir, que la crisis venezolana siga desestabilizando el conjunto de la región. ¿Quién va a asumir los costos de esa desestabilización? Si no es propiamente el hemisferio de países... Cuando tú hagas eso, ese planteamiento sería Estados Unidos-China. Estados Unidos-China y Rusia. Y Rusia está ahí también. Y Rusia, exacto. Sería entre estos... Yo sí creo que aquí el juego es que Venezuela está, tú misma lo acabas de decir, China está con una fuerte presencia interna y Rusia en la parte militar también. O sea, lo que quiero decir, esas dos potencias están operando, no solamente en Venezuela, están operando también en Nicaragua, están operando en otros países de la región, como también... Y entrarán en México, me imagino. Están en México. O sea, fíjate tú, están en países estratégicos, Chile, Argentina, no voy a decir la parte rusa, la parte china comercial, pero Rusia está en los otros países que conversamos, incluyendo obviamente Nicaragua, incluyendo Venezuela, y seguramente alguna relación mucho más hacia adentro, incluso con México. ¿Qué le va a pasar a Estados Unidos entonces? ¿Van a permitir simplemente que el patio, lo que ellos llamaron su patio trasero, simplemente se lo quiten otras potencias? ¿O es que vamos a hacer un juego, si es que somos parte de un patio trasero? Porque América Latina siempre ha querido ser, de alguna manera, una región autónoma e interdependiente, pero no dependiente. Como Puerto Rico. Exacto. Pero para hablar claro, aquí estamos metidos en un juego geopolítico muy fuerte. Bueno, van a tener que ponerse de acuerdo, porque lo cierto es que los que estamos sufriendo el estrago de la catástrofe venezolana somos los países y las poblaciones que viven en el hemisferio donde Estados Unidos es la potencia hegemónica fundamental. ¿Qué pasa? Yo sí creo que van a tener que llegar a un acuerdo. Y te voy a explicar por qué. Nosotros sí tenemos los mecanismos jurídicos. Perdóname que yo insista en profundizar en esto. ¿Un acuerdo? ¿Sería un acuerdo diplomático entre estos países? No, no solamente diplomático. ¿Qué clase de acuerdo? No, no solamente diplomático, Patricia, porque Venezuela está representando una crisis de seguridad real. Claro, por eso. Entonces, ¿qué tipo de acuerdo sería? Fíjate, están hablando de que, ellos están hablando de dar ayuda, van a dar parche, perdón, yo estoy agradecidísima con que den ayuda humanitaria para mi gente, pero eso no va a resolver el problema. Pero ese Diego Arria, detrás de la ayuda humanitaria van los soldados. Por favor. Eso nunca llega solo. Exacto. Y, pero sí está claro Diego Arria, como lo dijo claramente, que al menos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China y Rusia van a bloquear cualquier acción. Pues van a bloquear, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos, Estados Unidos les puede decir, como dijo en su momento el presidente Trump, cuando no le gustó lo que pasó con NAFTA, dijo, pues el acuerdo se va. Bueno, Estados Unidos, así como se salió de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, me voy, puede decir, no estoy de acuerdo, nosotros no salimos o no estamos de acuerdo porque estamos desestabilizando la región. Nosotros tenemos, señores, un acuerdo que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Desempolvemos, desempolvemos ese acuerdo y te voy a explicar por qué. Como que decía tu invitado anterior, era muy importante entender que esto es una crisis, es una situación inédita en la que hay que innovar. Y incluso hay que desempolvar los mecanismos que tengamos. Si la Carta Democrática Interamericana no tiene dientes, vamos a dárselos, incluso dientes militares. Porque el problema es que América Latina, esta crisis explotó y está afectando la seguridad regional. No solamente por el hecho de que la gente está llevando problemas y hay una crisis humana, y se quiere un deslavie de seres humanos. No, es que además, detrás de eso, acuérdate que Venezuela se convirtió en un país, en una red, en todo caso, de criminalidad, que van desde aspectos propiamente de narcotráfico, un narcoestado, como también el terrorismo. El terrorismo, claro. Hay elementos, incluso este joven que yo entrevistaba, José Fumire, sabemos que inclusive Venezuela fue utilizada para que factores del terrorismo internacional utilizaran documentos venezolanos para moverse por la región. O sea que es sumamente peligroso y un país altamente vulnerable, sin duda, puede ser los Estados Unidos. Pero déjame leerte el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Señores, vamos a escuchar, porque sí existen los mecanismos, hay que innovar. Aquí está suscrito Venezuela, Estados Unidos. Todos. Estos países, esto es un acuerdo que ha estado, como quien dice, durmiendo un sueño de los gustos. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectados por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reúne inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deban tomar en ayuda del agredido o en todo caso de los que convengan para tomar para la defensa común y el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Ese lenguaje está claro. Lo que hay es que innovar sobre esto, Patricia. Cuando hay voluntad, y aquí se reúne, por eso es Coalition of the Willing, la coalición de las voluntades que deciden actuar. En este caso el gobierno de Duque tiene que tener, y creo que el presidente Uribe, desde el Congreso, estaba empujando, yo sé que a Duque lo han estado presionando para que no sea tan obvio, para que no diga lo que tiene que decir, pero el presidente Uribe lo ha dicho con todas, digamos todas las palabras así como lo dijo el secretario general de la OEA. Y es importante decir esto, señores. El secretario general de la OEA, igual que el embajador Roberto Ampuero, son hombres que vienen de la izquierda, que conocen al monstruo por dentro. Amos vienen de la izquierda. Saben qué tipo de capacidad de asesinar y destruir al ser humano tienen estos tipos de regímenes. Ampuero fue un hombre directamente involucrado con la izquierda y que se deslinda, se deslinda abiertamente. Yo diría que el secretario general de la OEA puede ser que todavía tenga un corazoncito que algunos dicen que es un poquito izquierdoso. Puede ser porque para Nicaragua no ha sido tan firme como nosotros quisiéramos y eso hay que ser responsables. Y sabe porque está demasiado concentrado con el tema de Venezuela. Y por qué él piensa, porque lo ha dicho, que al resolverse el problema de Venezuela todo este tema se va a resolver. Porque acuérdate que también una de las cosas que hay que decir es que la crisis nicaragüense comienza cuando deja de recibir el dinero venezolano. Es que hay una conexión directa. Yo siempre le digo a los nicaragüenses, ustedes son en estado acelerado lo que Venezuela ha vivido. Por eso es que en muy poco tiempo mueren 490 personas literalmente asesinadas con escuadrones de la muerte. Pero es que nosotros lo hemos vivido en un proceso mucho más largo. Ellos están concentrados pero también porque el dinero, eso que llaman los colombianos la mermelada, que significaba el dinero de la, digamos, venezolano para corromper y comprar conciencia, inclusive la conciencia de empresariales en Nicaragua, se acabó. En Nicaragua y en Venezuela. Así es, así es. Entonces mira, yo creo Patricia que hay que innovar y que Estados Unidos no va a poderlo hacer directamente, no porque no lo pueda hacer, porque tiene todos los mecanismos, sino porque ya tiene la, digamos, en la conciencia de la nación lo que ha pasado con intervenciones previas donde Estados Unidos ha asumido el liderazgo. Creo que si lo asume un país como Colombia, yo creo que la comunidad internacional interamericana sí debe acompañar a Colombia y no dudo que ahí, con todos los acuerdos estratégicos que viene teniendo Estados Unidos con Colombia, sí hay un apoyo más directo. Porque además, aquí hablamos también en factores de poder de las declaraciones que dio el embajador de Estados Unidos en Colombia, donde dejó muy claro, We Take It, dejó muy claro que Estados Unidos va a apoyar a Colombia en todo. Son dos países que van de la mano. Y quiero aclarar porque hubo una editorial que nos disgustó a muchos de nosotros del New York Times, el problema, Patricia, más allá de que si creamos que si el New York Times es de izquierda o de derecha, porque es ideologizar, es la preocupación de lo que significó la invasión, la intervención de Estados Unidos en unidad, el costo humano, acuérdame, ¿quién va a pagar eso? Porque es lo primero que piensan. ¿Cómo se va a pagar eso? Segundo, ¿cuánto tiempo vamos a estar allí? Porque el problema no es solamente sacar, Patricia, es limpiar. Acuérdate que este país está tomado por una, bueno, infectado por asesinos corruptos, cleptócratas de la peor especie y evidentemente personas de una maldad y de un sadismo capaz de cualquier cosa. Y ellos saben que esos grupos pueden estar armados, que pueden causar inclusive actos de terrorismo, o sea, puede pasar algo como lo que pudiera haber pasado en otros regímenes que han caído producto del colapso de ese tipo de regímenes por una intervención internacional. Ahora, en estos dos minuticos que nos quedan, Vilma, tenemos dos fuerzas que estarían enfrentadas en esto, que son Estados Unidos, China y Rusia por el otro lado. ¿A quién respondería la región? Porque la posición de la región, el apoyo de la región es muy importante. En un momento determinado, ¿a quién apoya América Latina en el caso de intervenir en Venezuela? Bueno, fíjate tú que tú lo decías y a mí por eso me llama la atención, porque América Latina ha guardado mucho silencio con muchas cosas y por mucho tiempo miraron hacia otro lado porque estaban recibiendo dinero de Venezuela y también porque están recibiendo la influencia china. Y el dinero directo que China, yo te lo decía, es el principal socio en materia de exportaciones hoy de América Latina, no es Estados Unidos. Además, China no da nada a cambio de nada. No da nada a cambio de nada, pero pareciera que no hiciera condiciones. O sea, lo que pasa es que América Latina se tiene que poner de acuerdo que quiere preservar. Si quiere preservar una relación sana de países en el hemisferio estables o simplemente se trata de puros elementos transaccionales, donde China evidentemente está jugando a su pragmatismo, Rusia está jugando a su rol estratégico también de competir con la hegemonía de Estados Unidos y Estados Unidos está acá. No sabemos si literalmente deslindándose de la región o buscando un nuevo reacomodo con la región, en cuyo caso hay que pedirle también a Estados Unidos que se defina. ¿Qué América Latina quiere y qué tipo de relación quiere Estados Unidos con la región? Me queda nada más medio minutito y quiero que me digas, ¿cómo tiene el apoyo Donald Trump en el caso que decida una intervención en Venezuela? ¿Cómo estaría el Congreso con Trump? Bueno, con un Congreso republicano como el que tenemos, es muy probable que no tenga resistencia. El problema es lo que puede pasar a nivel de la sociedad, porque esta es una sociedad altamente polarizada, Patricia. O sea, que eso se le vaya a revertir a Trump. Se le puede revertir porque por eso yo creo que el presidente, su primer impulso puede ser intervenir. Pero las voces, con ejemplo, el general Matiz es un hombre muy racional dentro de lo que podríamos llamar la visión de realismo político. El general Matiz, como usted sabe, es el secretario de Defensa. El propio Pompeo, que es un hombre que practica la diplomacia, hoy es el secretario de Estado, pero que viene de ser el que estuvo en la CIA, previamente, son personas que tienen una visión estratégica más global y que saben que Estados Unidos tiene que cuidar sus intereses y que a veces los intereses de Estados Unidos sencillamente no coinciden con los intereses de América Latina. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias por haberme acompañado a explicar todo esto tan importante para la región. Vamos a un corte y al regreso, más de Factores de Poder. Bien, y para cerrar esta semana nos vamos para Costa Rica a conversar con una pintora venezolana que estaba radicada en ese país. Se trata de Emilia Cantor. Está con nosotros, se veía Sky. Buenas noches, Emilia. ¿Cómo estás? Hola, Patricia. Un placer saludarte de nuevo. Bueno, Emilia, queremos conversar contigo porque has hecho un trabajo en ese país que te ha acogido, un trabajo para que la gente no olvide y no olvide lo que ha ocurrido en Venezuela, que no olvide las personas que han caído defendiendo la libertad y la democracia y lo has hecho con tu arte. Cuéntame la historia y, sobre todo, cómo los costarricenses y todos los que estén ahí en ese país van a poder ver, tener presencia en una exposición de tu trabajo. Sí, bueno, a raíz de las protestas del 2017 y del estrés que te crea, ¿verdad?, como venezolano estando fuera de tu país, viendo la lucha de los hermanos en Venezuela, comencé a pintar y a dibujar en función a los muchachos que estaban perdiendo la vida en estas protestas. Comenzando por la hermanita de Neomar Lander, en un momento que había mucha esperanza de que todo iba a salir bien, fue el primer cuadro que hice al respecto y conseguí poderlo exponer en un museo del gobierno que se llama el Museo Juan Santa María de Alajuela. Ahí estuvo expuesto por medio año, muchos venezolanos lo pudieron ver y también muchos costarricenses se pudieron enterar más directamente de qué estaba pasando en Venezuela. Y después tengo un total ya de 16 obras dedicadas a esta temática. Las vamos a juntar por primera vez. Es un cuerpo que está en crecimiento y las vamos a juntar por primera vez para esta exposición que va a ser el 17 de octubre en Los Yoses, en San Pedro, San José. Y ahí vamos a poder verlas por primera vez todas juntas o por lo menos la primera parte de este cuerpo que va a llevar bastante tiempo en construir. Habla un poco de tu momento como artista cuando estás haciendo estos dibujos. ¿Qué es lo que te inspira, Emilia, si es simplemente ver una imagen y hacer un retrato o es más allá de lo que es la historia de estos muchachos que van a ser unos héroes para siempre en Venezuela? Mira, yo me pongo en contacto directamente con cada uno de los padres. Yo siento mucha empatía por esas familias, por supuesto, como todos ellos. Yo también tengo hermanos, tengo muchos amigos. Muchos de mis amigos de por sí estaban en esas protestas. Y me imagino el dolor de esas personas. Lo que será perder a un hijo, ¿verdad? O a un hermano o a un amigo en esas condiciones. Y me pongo en contacto con ellos directamente para conocer un poquito más de quiénes eran, conectarme más con ellos y con la energía del muchacho directamente. Y de ahí empieza a salir todo. Además de, bueno, este trabajo ustedes van a poder verlo el próximo 17 de octubre en la exposición. ¿En dónde vamos a recordarlo, Emilia, la exposición? Es en San Pedro. Ahí tienen en pantalla la información. Sí, en Red Internacional, que es un centro de refugiados que ayudan a las personas que vienen de diáspora, tanto de Venezuela como de Nicaragua y otros países. Es una sede nueva. Ahí está la dirección en el póster. Está por abrirse y justamente va conectada con la inauguración del lugar. Bueno, Costa Rica en este momento también está recibiendo muchos nicaragüenses. Ya la afluencia de extranjeros en este momento es de esa nacionalidad por la situación que está viviendo Nicaragua. ¿Cómo ha sido ese encuentro entre venezolanos y nicaragüenses ahí en Costa Rica, Emilia? Tenemos miles de cosas en común. O sea, estamos exactamente en la misma situación. Entonces, cada vez que hablo... Yo cuando hablo con un nicaragüense, es como escuchar a un venezolano. Eso es igualito. Bueno, además de eso, tú tienes una academia en Costa Rica. Háblame de la academia y del logro que tú has tenido con esa academia a nivel gubernamental. Mira, la academia se llama Atelier del Sol. Todo comenzó como un proyecto... Bueno, mira, esto es una historia para inspirar a los venezolanos de que la cosa no es fácil y hay que empezar poco a poco. Mi historia es préstamo familiar, quiebra, frustración y no rendirse. Ahí seguí tratando de empujar la academia. La academia del primer año fue muy difícil. No pasé de seis alumnos. Aquí hay algo que se llama del boca en boca, que es la mejor publicidad. Es cuando los costarricenses entre ellos, ¿verdad?, comentan cuándo hay un buen servicio, hay un buen negocio. Y también el producto de los mismos estudiantes, de que las demás personas pudieran ver ya que hay personas haciendo buen arte, ¿no?, a raíz de estas enseñanzas. El Atelier del Sol es un proyecto independiente que empezó con una idea muy pequeña y de repente de seis estudiantes pasé a tener 15, pasé a tener 40, pasé a tener 50. Ahorita sobrepasamos los 80 estudiantes activos y nuestra labor recientemente fue reconocida por el gobierno de Carlos Alvarado, que declaró que nuestras actividades eran de interés cultural para el país. Recientemente mis alumnos expusieron en el Museo del Jade, que es uno de los museos más importantes de toda Costa Rica. Y bueno, ahí vamos, empujándolo, ganando muy buena reputación a través del buen trabajo y el esfuerzo. Gracias a Dios. Bueno, háblame, volviendo a la pintura que denuncia, porque es el arte que denuncia, ¿tienes algún plan de también reflejar los rostros de los presos políticos en Venezuela, que se sepa que hay persecución política, que hay muerte en las cárceles, que hay violación de derechos humanos y hacerlo a través de tus pinceles? Sí, esa es una idea muy reciente. Justamente ahorita estoy haciendo mi primer retrato de un preso político, que es de Lorenz Salé. Y va a llevar bastante tiempo porque un dibujo académico me toma por lo menos unos tres, cuatro días y también tengo la academia y también soy mamá y un montón de cosas. Pero ahí sí, ese tema va de frente porque realmente, como te dije en una entrevista que tuvimos anteriormente, ellos están sepultados en vida. Ellos también ahorita en este momento están como que muertos para la sociedad y todo. Y es importante de que no pare de estar en la voz del público, que no pare de estar en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones y tenerlos muy presentes porque ellos están sufriendo y son héroes también. Bueno, Emilia, muchísima suerte con la exposición. Yo sé que te vas a sentir gratificada porque es mucho lo que estás haciendo para que se sepa lo que ocurre en Venezuela, para que nuestros aliados de Costa Rica, porque eso es lo que ha sido el pueblo de Costa Rica que los ha recibido de esa manera, entienda mejor la crisis y el drama que se vive en nuestro país. Así que muchísimas gracias por eso, Emilia. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, con esto me despido hasta el próximo domingo. Recuerden que si no pudieron ver completo el programa, mañana hay reposición a las 6 de la mañana aquí en CB24. Con esto me despido hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!